hola soy david y hoy vamos a visitar un piso en alquiler en la vinguda gatasa de mataró vamos a verlo bien pues vamos a visitarlo es un tercero de altura sin ascensor vale entramos directamente a lo que es el salón con cocina americana y acceso a a un balcón vale esta es la parte de cocina está equipada con encimera campana extractora horno microondas y nevera vale tenemos armarios superiores e inferiores vale y de aquí damos a la parte de salón tenemos una mesa para tres personas más o menos y aquí sofá para ver la televisión tenemos equipo de aire acondicionado como comentaba tenemos un balcón en el balcón tenemos la lavadora y el termo del agua caliente estas son son las vistas y aquí tenemos la unidad exterior del aire acondicionado vale seguimos por aquí vamos a ver una habitación habitación doble habitación de matrimonio aquí tenemos da lo que es nuestro balcón tenemos cama de matrimonio y armario de cuatro cuerpos vemos la segunda habitación habitación individual amplia de hecho que habría una cama de metro 35 y armario y para acabar vemos también lo que es el el baño vale mueble váter y una pequeña bañera también exterior bien pues espero os haya gustado y que encaje en vuestras características de búsqueda cualquier duda que tengáis estamos para ayudaros hasta pronto gracias